Es la ilusión de Pastor López Otro año que pasa yo tan lejos Venir a vivir aquí a Bucaramanga, la ciudad bonita Vamos a brindar por el autente Que el año que viene esté presente Me siento santandereano Y como dije, te los quiero mucho, de verdad Un montón de cosas, recuerdos ingratos Me presagia mi destino, me desdoble el alma Porque yo soy un cobarde cuando se trata de amor Me siento muy feliz de estar con ustedes Desde Bucaramanga, Colombia Quiero ponerme a beber, un cigarrillo a fumar A la mujer que mató, sin sentimientos y de buscar ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me buscas? ¿Qué cosa quieres? Ya no soporto, estoy cansado Pensando en ti, yo no te lo puedo negar Somos cumbia, el show Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirme nada estoy sufriendo Por esto y mi amor que llevo dentro Fabián Ríos Perdóname ahora, no resisto más 100% DJ El silencio siempre ahora me escucharás Ahí no se puede, ahí no se puede Ahí no se puede, ahí no se puede Ahí no se puede, ahí no se puede Y regalaste un anillito solamente para ti Y lo por un caminito, y lo por un caminito Todo cubierto de flores Quiere más Quiere me hace mujer Llévame dentro de ti En tu cuerpo, en tu mente Llévame Y si no hace una vez Un pacto sagrado que además firmamos Y luego juramos nunca resolver Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad de cindir mi cliente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Al ritmo del chanfle Al ritmo del chanfle Manager Ha pasado el tiempo Y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todos los que fuimos Siento remordimiento Quizás no supe amarte No fui un bengamante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa Para no vernos más? Quizás tú hayas ido O sea yo culpable Vamos a olvidar Tienes que Tienes que regresar Tienes que Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa Para no vernos más? Quizás tú hayas ido O sea yo culpable Vamos a olvidar Tienes que Tienes que regresar 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 Siente una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Que no sé la razón, que no encontré tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Que no sé la razón, que no encontré tu amor Pero camino yo recorrí Intenté encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir ¡Suscríbete al canal! Ahí no se puede Ahí no se puede Ahí no se puede Ahí no se puede Ahí olvidar a quien se quiere Ahí olvidar a quien se quiere Ahí no se puede Ahí no se puede Hay algún día entre toyotos, hay algún día entre toyotos, tú me pediste que te olvidaran, tú me pediste que te olvidaran, ahí no se puede, ahí no se puede. Quiero regalarte un anillito solamente para ti, quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor. Quiero regalarte un anillito solamente para ti, quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor. Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción. Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción. Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción. Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción. Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi quente, madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa paga es un lugar, para el hijo que no ha de llegar. Ya que yo nací para brindar, mi competición de rebotar. Y al llegar a la medianoche, cuando reyes y llanto se confunden en la gente, mandame un abrazo fuerte, y pide a todos los presentes. Vamos a brindar por la ausencia, que el año que viene esté presente. Vamos a dejar de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte. Vamos a brindar por la ausencia, que el año que viene esté presente. Vamos a dejar de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte. Vamos a dejar de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte. Vamos a dejar de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte. El cartero ha llegado, y trajo una carta, la he leído y me dice, olvídate de mí. Y en mi vida se extingue leyendo tu adiós, y en esta carta está el fin que tuviste a mi amor. Ay cartero, ay cartero, llévate esta carta, y que en ella le digo, no te olvidaré. Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí, si no viene yo siento que voy a morir. Cartero por favor, entregan esta carta, y dile que la quiero. Cartero por favor, entregan esta carta, y dile que la recuerdo. Sigo pensando en ti, yo no te lo puedo negar. Pero mi amor murió, y solo te tengo feliz. Que olvide ya lo pasado, que no me hagas suspir más. Lo nuestro se ha terminado, por ser tú tan presumida. Que olvide ya lo pasado, que no me hagas suspir más. Lo nuestro se ha terminado, por ser tú tan presumida.